Camina Pues al final de cuentas Ahora es quien llora a mi regreso Que nos pague la cara Ahora es quien llora a mi regreso Camina No hace nada Que se explica Lo tuyo fue Rubia na mas Nada, no haces nada Lo tuyo fue huya nada más Huya nada más Huya nada más Ay, huyita Ay, lo tuyo fue huya nada más Huya, chachamina Nada, no haces nada La chamaca no tenna Lo tuyo fue huya nada más Yo pa' eso la condena Dicen por ahí que lo que al patín sube el loma Pero date cuenta, muchacha, razona Que tú agabullas, eso a mí no me incomoda Pero que camines, no te hagas amona Uy, huyita nada más Huyita nada más Huya nada más Camina Nada, no haces nada La chamaca no tenna Lo tuyo fue huya nada más Muchacha, razona Nada, no haces nada Tremenda de cara Lo tuyo fue huya nada más Huya nada más Camina Huya nada más Ay, lo tuyo fue huya nada más Tremenda de cara Muchacha, camina Uy, huyita nada más Huya nada más Camina 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 pa' que te visiten Oye, indiscutiblemente Esta se llama Cubatón de Miami Oye, esto es bajo los poderes Que llamaré con producción Ja, ja Oye, grabando bajo el agua Pa' que te quede mi ojo Camina Oye, pa' llegar a mí Tienes que ganar 90 millas Mucho gusto en conocerte Esto es más récord Pavo Pavo Tienes que ganar 90 millas 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 Gracias.